Bueno, hoy os voy a hablar de una cosa muy curiosa y de un juego que podrías haber estado en sección grandes clásicos, en sección grandes desconocidos, en cualquier sección de la web. En este caso os traigo Vega Solaris, un juego que en su momento, en 1984, parecía que iba a ser editado por Dynamic. Fue anunciado en revistas, fue sacada por la portada del juego, diversas historias, y ni más ni menos que por Azpiri. Pero no llegaba, y no llegaba y jamás llegó. La verdad es que luego se quedó en el tiempo y nunca más llegó. Todo cambió hasta que el año 2005, en el Madrid TSX, el anterior al Retro Madrid, llegaron los autores con esa cinta, esa pequeña joya del pasado que, oye, tenían ahí. Y como estaba la gente de Espados o de Trastero del Espectrum Especior, ¿Qué hicieron? Pasarlo a formato TZX o TAP del momento, para poderlo disfrutar todos. El tema es que el juego estaba prácticamente acabado, gracias a los amigos de de Espacior se pudo terminar todo lo que faltaba, y finalmente conseguimos este juego, que es el que estáis viendo. Vega Solaris. De entrada voy a explicaros un poco de qué va la historia del juego, ¿no? La historia del juego, del juego en sí, no la historia, esta historia que os he explicado ahora de su rescate, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, como os he dicho, que el juego original iba a ser editado por Dynamic, y los autores eran, en este caso, Fernando Sáenz Pérez y Carlos García Cordero. Llamados a sí mismos Quasar o Eclipse Suaf o algo parecido, ¿vale? La historia, ahora sí. Ahora os explico la historia. La historia es, pues imagínate un planeta en el espacio, perdido en el espacio, donde dos seres de diferentes razas, un humano y un extraterrestre, tienen una peculiar misión. Deben encontrar las cuatro piezas que forman el símbolo Vega Solaris, en un tiempo limitado, antes de que lo haga el rival, digamos, porque sois dos, y cada uno tiene que intentar encontrar y conseguir esas cuatro piezas. Entonces, el planeta está compuesto por varios escenarios, el típico cuevas, selvas o templo, y está repleto de enemigos, ¿no? Veamos qué vemos en pantalla. La pantalla está dividida de la siguiente fórmula. En la parte izquierda se encuentra el humano, y en la derecha el extraterrestre. En la parte inferior de la pantalla, debajo de nosotros, aparece un recuadro donde podemos ver el contenido de nuestros bolsillos y movernos por ese contenido, ¿no? Cuando tengamos los cuatro bolsillos con las cuatro piezas del Vega Solaris, debemos volver a la pantalla inicial y de ese modo finalizar el juego. A nuestro favor, hemos de decir que hay diferentes objetos, ¿no? Amacenables en nuestros bolsillos, antes de encontrar aquel Xevega Solaris, ¿no? Que nos permite ciertas ventajas contra nuestro rival o contra los bichos que pululan por la pantalla, que ya veréis que hay un buen montón. Hay que decir que pueden ser de diferentes tipos. Armas para eliminar enemigos, escudos que nos hacen inmunes durante cierto tiempo, conjuros que pueden poner la pantalla oscura, teletransportarnos donde está el rival o paralizar el tiempo de forma temporal y todo eso. ¿Para qué sirve eso? Pues un poco para fastidiar al rival, a ese extraterrestre, ¿no? A ese molesto extraterrestre que tenemos al lado, que intenta como nosotros conseguirlo, ¿no? O sea, tiene ese tipo de cositas, ¿no? Que es un poco un concepto de juego muy espi versus espi. ¿Recordáis aquel juego de los espías? Que tenías que lograr una misión y fastidiar al rival de mientras. Pues uso un poco esto, ¿no? Como veis, se trata de eso. Podemos debilitar a nuestro enemigo, aturdirlo, dejarlo un tiempo así, robarle las pertenencias, cosas así. Es un poquito pues espi versus espi. Hay que destacar que la vida de nuestro personaje viene expresada por el color que tiene en cada momento, ¿no? Si no tienes daños, está completamente en blanco, como veis al principio. Si está, por ejemplo, rosa, va más lento y debilitado. O sea, todo va afectando, ¿no? Y se va haciendo como más lento. A veces lo mejor en ese estado, cuando ves que estás muy debilitado, es huir y repensar la ruta a seguir o al concepto, ¿no? El programa en sí es un arcade laberíntico, de un regusto similar a lo que es Atic Attack, pero con un concepto de juego, como os he dicho, bastante parecido al verspi versus espi. En lo que respecta a la acción de los dos jugadores, con pantalla partida, en lo que uno hace, puede afectar al otro, o debe afectar, etc. Y dispone de inteligencia artificial para, bueno, el enemigo, obviamente. Él te intentará fastidiar igual que tú le intentas fastidiar a él. Y bueno, a nivel jugable, pues ya lo veis, es un juego peculiar, o sea, no es del todo novedoso, por lo que os he dicho, porque realmente luego hemos visto cosas como espi versus espi, que es del mismo palo. Pero tiene esa jugabilidad de fastidiar al otro, ¿no? Además, la posibilidad también, ojo, que es muy importante, de fastidiar a un amigo, porque también puedes jugar contra la máquina o contra otra persona, con lo cual aún se vuelve más cachondo el tema. Hay que reconocer también que el rival no es tonto si juegas contra la máquina. Tiene una idea bastante, bueno, digamos, bastante más inteligente de lo que podía esperar y el tío va por ti, ¿vale? O sea, que tiene su cosa. Y también, pues, cosas como gráficamente, que está bastante bien, ya lo veis, bastante, bastante bien pulido. El efecto sonoro es 48K, aunque en los sonidos típicos de andar y algunos efectos tienen su cosa, ¿por qué? Porque si atacamos al enemigo o algo y él está debilitado, normalmente cuando se cae o lo que sea, tiene algún efecto, ¿vale? De sonoro, entonces tú sabes, algo le ha pasado, si no estás pendiente de lo que le está pasando a él, pues te enteras también por los sonidos. Parece una tontería, pero tiene su cosita, ¿no? Y bueno, en general, pues eso, un juego que, la verdad, es un juego que quizá no entre a todos, ¿vale? No es el típico juego de acción directa, tiene su cosa, sus matices, pero yo creo que os puede resultar bastante divertido y bastante agradable. Recordad eso, que la labor de rescate de este juego fue ciertamente muy importante en aquel año, ¿no? Y hay que agradecérselo a la gente que lo hicieron posible, desde los autores hasta la gente de Especior por hacer el rescate. En fin, poco más puedo añadir. Si queréis conocer, hay una web dedicada al juego, en la que tendréis un poco más de historia, un poco más de detalles, que yo no he contado, que están perfectamente reflejados. También en el mundo del Spectrum, cuando entrevistamos a la gente de Especior, a Miguel Prada y Fede Álvarez, se salió documentado Vega Solaris, un poco este rescate. Y por último, para terminar, os voy a enseñar la copia física del juego, porque sí, este juego, al cabo de los años, recibió la copia oficial del juego, vía Retro Gamer, vía Matra, que fue un poco cerrar el círculo de este rescate de este Vega Solaris. No quiero finalizar esta reseña o este comentario sobre el juego Vega Solaris sin destacar los detalles que antes no he comentado. Uno, esa rutina de carga con el Space Invasion incluido, que os he dejado al principio, que la habéis podido ver, una curiosidad. Y luego comentar eso, que en pantalla veréis en 1989, la beta final o la versión final, y es eso, un juego que empezó a hablarse de él en 84, que parece que tenía la versión final en 89, pero aún así no salió. Y que finalmente, en 2005, fue el año de su rescate. Una historia bastante interesante de un juego que, bueno, ¿cuántos más habrán así? Y que a lo mejor puedan ser devueltos a la vida. ¿Habrá más? ¿Quedarán más? Bueno, en todo caso, ahora os dejo con un pequeño vídeo donde muestro la copia física que creó Matra para Retro Gamer. Y que os voy a enseñar y mostrar con un poco de detalle. Venga, seguimos. Finalmente os muestro la copia física. Un poco esa asignatura pendiente, ese tema con el pasado que fue definitivamente solucionado. Y aquí tenemos el Vega Solaris, la versión definitiva que salió del juego y editada en físico. Esto se conseguía vía suscripción en Retro Gamer, me parece recordar. Yo, como me la compraba cada mes, no lo hice, pero un amigo quería las revistas, yo quería el juego. Y llegamos a un entendimiento y yo me quedé el juego y las revistas. Y bueno, aquí tenéis la copia física, la realizó finalmente Matra, ya la veis. Y está, bueno, es lo que pudo haber sido de haber sido editado. Bueno, excepto por este logo de Matra, obviamente, y de Retro Gamer, que en su época hubiera puesto Dynamic. Por todo lo demás es prácticamente lo que podía haber salido una copia de Dynamic, ¿no? Ya lo veis ahí. Y bueno, un perfecto castellano, en este caso. Más que nada por el Dynamic seguramente lo hubiera editado también, obviamente en la época así. Aunque Matra normalmente pone muchos títulos y cosas en inglés, ¿no? Pero en este caso, como es un juego que, en cierta forma, se reedita gracias a... Se edita, bueno, más que reedita, no. Se edita por primera vez en formato físico. Digamos de una manera oficial, pues entonces es como hubiera sido posiblemente, ¿no? Ahí veis los autores, programa, Fernando Sainz. Gráficos, Carlos García Cordero. Portada, Azpiri, porque la portada obviamente iba a ser de Azpiri. Y de hecho, en las revistas durante años, bueno, quizá no fueran años, quizá fue un año, apareció esta portada, pero nunca se salió el juego. Y a ver, ingeniería, José Chum Malanda, Juan Pablo López Grau, José Manuel Claros, del Trastero, Miguel Prada y Santiago Romero. ¿Por qué salen estos nombres? Estos nombres salen porque fueron las personas que, como os he comentado, hicieron revivir este juego, en cierta forma, ¿no? Cogieron, cuando vino Fernando Sainz y les trajo la copia que él disponía, ellos ayudaron a terminar definitivamente el juego, ¿vale? Por lo tanto, fueron sumamente importantes la gente de Specie Org para que este juego tuviera su versión definitiva y, a la larga, también esta versión física. Que Matranet, o se ponga Star, hizo un trabajo realmente profesional, como todos los que hace. Tampoco es nada nuevo. En fin, espero que os haya gustado este juego rescatado. Esta joya del pasado que finalmente tuvo su edición oficial, podemos decir. Y, oye, no está nada mal. Se agradece este tipo de cosas y estos rescates en el tiempo. Pues nada, hasta aquí llega. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto y... Chao.